Moca Mirador nace el 18 de diciembre del 2022 en el municipio de La Plata Huila, ubicado en la vereda La Morena, a unos 8 kilómetros del casco urbano de paraíso folclórico del departamento de Huila. La Plata es un municipio, podríamos decir, que es la capital financiera del occidente de Huila, pero en temas turísticos no estaba, digamos, tan relevante. En este caso, Moca Mirador lo que ha hecho es visibilizar al municipio de La Plata y proyectarlo e incluirlo dentro de esa vitrina turística del departamento de Huila junto al clúster de territorio país occidente de Huila. Las empresas privadas que manejan todo el tema turístico pues deben hacer una articulación estratégica con las entidades públicas, las entidades de gobierno, en este caso la gobernación, para adaptarnos o confabularnos, diría de esa forma, con los programas de promoción turística en el departamento de Huila. Entonces lo que hacemos es estar, digamos, liderando como mirador, otras, digamos, empresas pequeñas que tenga el occidente de Huila en tema turístico para que nos articulemos y podamos trabajar entre todos como una asociación, como una corporación para seguir promocionando el departamento de Huila, además de que la gobernación sigue capacitándonos y siguen promocionándonos a través no solamente de un solo municipio, de una entidad privada, perdón, sino a través de un clúster completo que es territorio país occidente de Huila. En este periodo, en este gobierno, sí hemos estado más visibles en el tema de territorio país y ha tenido más reconocimiento porque pues ya se definieron los cuatro clúster en el tema turístico y territorio país pues está incluido entre ese clúster los municipios que están liderando todo ese esquema turístico del occidente. Hemos estado, digamos, muy satisfechos en ese sentido porque pues en esta gobernación hemos sido más reconocidos, más visibles, además de que pues una de las cosas más importantes es que la gente turista extranjero y nacional entra en la inquietud como que es territorio país y ahí justamente llegamos nosotros. Moca Mirador obtuvo promoción a través del clúster de territorio país porque pues lo que se hace es visibilizar lo que es el turismo de naturaleza, comunitario y aventura, que es uno de los turismos más destacados aquí en el occidente de Huila. Además, hemos tenido capacitaciones, hemos adquirido también pues el tema de recursos humanos por parte de la gobernación del departamento de Huila y además, lo más importante, la promoción. El clúster occidente de Huila, les cuento, empieza en Tesalia, Paipol, Nátaga, La Plata, la Argentina, Oriente de Cauca, donde está el territorio mágico de Tierra Adentro, Cauca. Y lo que podemos encontrar, digamos, en ese clúster es el tema de turismo comunitario, turismo vivencial, de naturaleza y de aventura. Entonces, pueden empezar con la exploración de miradores en Tesalia, el Cañón del Simio, en Paipol, disfrutar de todo el turismo de cavernas, comunitario, rutas del café, ruta mágica de cacao, además de que pueden sumergirse en una aventura de rafsing sobre el río Paez y hospedarse, por ejemplo, en Nátaga, disfrutar del turismo religioso en Nátaga, pasar a La Plata, Huila y informarse de todo lo que es el paraíso folclórico del departamento de Huila, porque en La Plata, Huila, nace el folclor del departamento y disfrutar de nuestro moca, de nuestro moca mirador, porque allí, pues, se despliega una alternativa de spots fotográficos, paisajismo, gastronomía, está el tren de la alegría, porque es algo, es una adquisición nueva que ha gustado muchísimo y también puedes llegar hasta las termales de San Sebastián, allá en La Plata, Huila y en la Argentina también miradores. Pero lo más importante es que, pues, tenemos los, en el occidente de Huila, o en el clúster occidente, tenemos los spots fotográficos naturales sin construirlos, como la Cascada de la Serpiente en el municipio de Paicol, moca mirador, con ese paisaje, unas piedras espectaculares que ustedes deben conocer también, el hermoso paisaje nevado de Huila, donde el cañón del río Paez, que lo pueden, en cualquier parte de los occidentes de Huila, lo pueden avistar. ¡Gracias!